Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Después de otro golpe duro que recibió el Barcelona en la final de la Copa de Rey, la revolución ya está en marcha. Empezando con el entrenador Ernesto Valverde que tenía un pie y medio fuera del club y que de momento sigue gracias a la presión de Leo Messi que lo quiere como entrenador la próxima temporada. Sin embargo, siga Valverde o no este verano, la maquinaria del club ya está trabajando en los fichajes de la próxima campaña. Recientemente salió una noticia en un medio catalán afirmando que el Barcelona está negociando un trueque Neymar de Mbélé. Pues según una fuente paresina de prestigio, el Barça está jugando al despiste con Neymar y que el verdadero objetivo del club blaugrana para este año es nada más y nada menos que Kylian Mbappé. Que después de descartar públicamente a Real Madrid, su gran objetivo es jugar en el Barça este verano. Y el Barcelona va a ofrecer a Dembélé al PSG como trueque que ya estuvo a las órdenes de Tomás Tuchel en el Borussia Dortmund. Más dos pesos pesados de la plantilla para vestir al astro galo de azulgrana este mismo mes de junio. Esto ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.